¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Pelota, pelota! Estamos esperando el valor para el siguiente partido del Rugby Challenge. Colegio Tabancura, nos encontramos acá este día sábado de marzo. Lindo día. Se enfrenta aquí el equipo de Urma. Contra el equipo de Tabancura, los locales, que van a comenzar con la patada. ¡Vale Urma! De inicio del juego. Bueno, la patada va a llegar a las 22 del equipo de Urma. Descarga y ahora busca el contacto con un forward percutor ahí llevando el balón hacia adelante. Con toda la tranquilidad del mundo arma el rack. Opa, complicado ahí el tema de los pases. Y hay un no con. No es un buen comienzo para Urma Tabancura, que va a tener un scram en las 22 del equipo de Urma. ¿Está malo en la formación o no? No, bueno. Yo vuelvo al caer más. ¿Cómo? Yo vuelvo al caer, pues si no vamos a estar preguntándonos todo el rato con nombre y no. Ese lo expresó en el micrófono. Sí, pero también está a este lado. No, pero... Se viene el primer scram del partido para el colegio Tabancura. Ingresa balón. Bueno, el scram de Urma. Buena la presión y recupera el 9 del equipo de Urma. Está jugando Urma. Tacla Tabancura. Hay rack, está sellado. Juego para el equipo de Urma. Bueno, los taclet de Tabancura. Hay un salteo y un balón complicado. Bien, el jugador de Urma que pisa para adentro. Mantiene viva la pelota. Quiere robar al equipo de Tabancura. Me parece que se cae en el rack. Sigue el juego para Urma. Bueno. De eso se trata. Contacto. Juego para Urma. Saliendo de sub-22. Es una patada que está piada. Y está jugando fútbol el equipo de Urma. Y aquí tenemos una infracción. Me parece que es un penal a favor del equipo de Tabancura lo que está cobrando el árbitro. Vamos a buscar la ventaja. A ver, no, correcciones. Un penal a favor de Urma lo que se está cobrando. Y va a patear al touch. El equipo de unión de rugby del Maipo. Gana metros con el kick. El equipo de Urma. Que ya demostró mucha solidez en el scrum. Veamos cómo anda ahora en el line-out. Primer line del partido. Juego para Urma. Está la división menor de Urma. Halcones del Maipo. Un equipo de Paine. Bueno, line-out para el equipo de Urma. Unión de rugby del Maipo. Unión de rugby del Maipo. Bueno, juego para Urma. Está corriendo por el lateral. No lo alcanza a sacar de la cancha del equipo de Tabancura. Arma el rack. Son los forwards. Cómo se golpea ese forward. Juego para Urma. Juego abierto. Buena la solida en punta. Cómo complica el equipo de Tabancura. Quizás recuperó. Sale anticipadamente. Le dice el árbitro a Yosay. Está jugando el equipo de Urma. No. Eso no lo había jugado. Lo corrige rápidamente el ref. Va a jugar con su forwards el equipo de Urma. Y la roda. Se la roda de las manos el equipo de Tabancura. Y coloca un kick muy alto. Y se la entrega nuevamente a Urma en su propio campo de Tabancura. No fue buena esa patada. Un football que se viste de nueve. Y ahora va a transmitir. Balón plano. Le faltó correr un poco más. ¿Qué va a hacer? Mantiene viva la pelota. Y pisa afuera. Destacar aquí al entrenador de Urma. Que él mismo cobró. Como a su equipo lo sacaron por el lado. Esa es la actitud. De eso se trata. Se vistió de Leimann. ¡Hasta adentro! ¡Cuatro! ¡Ref! ¡A la cola! ¡Ref! ¡Ref! Es un balón que es para el equipo de Urma. Recupera desde el line. Pierde un par de metros. Pero tiene la posesión que es importante. Es un balón largo. Quiere jugar con los tres cuartos. Bueno, la pisada. Y ahora es un retorno. Va a seguir avanzando. Tiene que seguir avanzando. Bueno, el juego para el equipo de Urma. Pisa para adentro. Difícil mover ahí al hooker. Entrega balón. Entrega balón. Juega la mano. La lleva de lado a lado. Balón un poco melón. Y se aprovecha ahí la defensa de Tabancura para hacerles perder metros. Bueno, la pasada del rack. Puede haber un robo por parte de Tabancura. Y alcanza a defenderse igual el equipo de Urma. Y más encima pasa por la base. Lo tiran para atrás con el tackle. Sigue el juego. Quiere darle ritmo a Urma. Bueno, bueno. A la mano. Nuevamente una carrera. Lo quiere sacar. Hay offload. Muy bueno el juego de Urma. Llega el rack. Viene el apoyo. Peleado este partido. Todavía no tenemos marcador. Buena entrada. Negativo por el lado de la base. Complica la defensa. Y se le cae para adelante. Está jugando con ventaja de Nocón. Me parece el equipo de Tabancura. No. No hay Nocón. Balón que queda libre. Y strike para Urma. Desde el desorden salen 5 puntos para el equipo de Unión de Rugby del Maipo. Brandon. Número 23, Brandon de Urma. Oh, y es un palo en el kick. Marcador que se mantiene 5 a 0. No es muy común ver eso. Situación ventajosa para el equipo de Urma. Pero el partido no se ha acabado. ¿Cuánto va? Hola, Bárbara. Él es, ¿cómo se llama? Él es jugador. Por eso... 7 minutos. Pero ahí pregunta quién es el que se ha acabado. Él tuvo que haber dejado alguien de Santa María. Quién quiere hacer la cámara. Arregla el 6, ¿no? Sale el equipo de marca. No, el 15. El 15, ¿no? El que... El otro. Exacto, gracias. ¡Sale! ¡Nosotros lo recibimos! ¡Nosotros lo hicimos! 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 Y se viene la patada de Tabancura. Buena recepción por parte de Urma. Compañero, se la quitaba de las manos para llevarla adelante. Palo libre. Muy bueno ese hooker. ¿Cómo va para adelante? ¿Cómo gana metros? ¡Nosotros lo hicimos! Bueno, la presión. Busca abajo. Juega lucha libre el equipo. Juego para Urma. Son buenos esos pases planos que pone Urma. Bueno, mantiene. Pisa para adentro. Cuadra jugadores. Entrega nuevamente balón. Jugando a la mano. Muy bueno. Bueno, juego de Urma. Otro float. Y cae finalmente en el rack del hooker. Harta gente involucrada en el rack de Urma. No había base. Bueno, el pick and go que hace Urma. Muy atento. Otro balón más. Otro float. Buen tackle. Y aquí parece que hay un knock on. No, no hay nada. Juego para el equipo de Urma. Se lanza la barriga para tomar esa pelota. Y es try para Urma. Está sancionado. El árbitro levantó la mano. Nada que decir. 10 a 0 el marcador. Y se viene la patada de Urma. Número... Número 14 de Urma. Gato. El gato. Asumimos que hay un apodo y no un nombre. Quien es también el que va a patear, me parece. Es una patada que se quedó corta. Era buena la dirección. No así la potencia. Y el marcador va 10 a 0 a favor de Urma. Cuando quedan solamente 5 minutos de partido de tiempo reglamentario. Estamos jugando un tiempo de 15. Y Urma que viajó desde Vaine para demostrar todo su rugby. Es una grata sorpresa aquí lo que está dando Urma. Bueno, una patada alta para recibir a las 22. Gana metros. Se lanza la carrera. Entrega balón. La mantiene viva. Y se le cae en el contacto. Parece que hay un nocon y es Scrum para Tabancura. Tabancura que tiene una posibilidad de posesión aquí. Muy cerca de las 22 de Urma. Veamos si pueden resistir el Scrum que está muy fuerte. Los forwards de Urma en general están muy muy fuertes. Aprovechamos de saludar aquí a Rugby Chile. Otro de los oficiadores y staff de apoyo del torneo. Faro Deportivo que también se encuentra presente. Fuerte el Scrum de Urma. Complica nuevamente. La presión llega del 9. Mucha presión por parte de Urma. Alcanza a darle el offload. Faltó bajarlo. Estuvo bueno el impacto pero tiene que caer. Y Urma que la roba pero de la nada. Bueno, el offload. Otro offload más. Pisa para adentro. Bueno, el juego de Urma. Los tres cuartos haciendo magia. Aguántalo, aguántalo. Está el rack. La recupera el equipo de Tabancura. Me da la impresión. Estaba libre. Perfecto. Ahí un forward pass. Dice el árbitro. Scrum para el equipo de Tabancura. Presión, 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 presión. Y qué difícil jugar con un Scrum tan complicado. Hasta ahora el 9 no ha podido sacar una sola pelota limpia. Y ya perdió una, de hecho. Todas complicadas. Urma complicando desde la formación fija. Del Scrum. Otro más. Y la roba nuevamente el equipo de Urma. Transmite ahora. Se cruza. Al tackle. Uy, un melonazo ahí para el equipo de Urma. Sube la presión Tabancura. Buen handoff. Buen tackle también. Unos floats del piso. Le gustan esos floats arriesgados al equipo de Urma. La patea Gala ahí el 9. Se descordina y termina entregándole la pelota al equipo de Tabancura. Ahí no como por parte de Urma. Quería robarla. Termina cometiendo no con. Estuvo cerca así. Y se Scrum para Tabancura. Y cambia jugadores. Cambia de 8 el equipo de Urma. Sale un 8 y entra otro 8. Con la misma camiseta, de hecho. Tiene esa balón al Scrum. Se complica nuevamente Urma que va avanzando. Quiere robarlo. Y la presión de los 3 cuartos ahora. ¿Cómo están los 3 cuartos de Tabancura? Bueno, bueno, los floats. Ahí cometen no con Tabancura. Recupera el equipo de Urma. Y ahora está jugando Urma nuevamente. Complicado el partido para Tabancura. Forward. Buen ingreso. Ya no hay ventaja, dice el árbitro. Se acabó. Juega rápido. 9 mantiene la pelota viva. ¿Cómo mantiene los floats del equipo de Urma? Muy bien. Upa. Quería hacer un River Pass. Le salió, pero se comió pedazo de tackle. El jugador de Urma. Ya están llegando al ingol. Y alcanza a marcar. Muy buen try por parte de Urma. Brandon nuevamente. Segundo try que marca Brandon. Y el marcador que ya va 15 a 0 a favor de Urma. Que se ha jugado un partidazo. Le ha salido todo. Sale de la cancha el autor del try. No, corrección. El gestor del try. El que dio ese float. Y después le llegó un tackle gigantesco. Y es una muy buena patada por parte de Urma. Marcador 17 a 0. Avisan aquí desde la mesa de control. Es la última jugada del partido. Está ya sancionada la victoria de Urma con esto. Estoy ingeriendo lo de nuevo, pero no ahora. Tranquilo. Buena, 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 flaco. Yo lo compro. Yo lo compro. Sí, bueno, bueno. Un beso. No, 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 no. No, 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 no. Upa, quería hacer una patada corta al equipo de Tabancura, no le resultó, va a hacer Scrum en mitad de cancha para el equipo de Urma. Bueno, la presión de Tabancura, Urma que comete no con. Y va el Scrum, Tiempo, la ganamos, la ganamos, la ganamos, la ganamos, para afuera, ingresa balón, la saca Tabancura, bueno la presión de Urma, buena la presión de Urma, Tabancura que va retrocediendo y es una patada lejana ahí para el equipo de Tabancura, buena resolución frente a la creciente presión, bueno flow y ahora la saca el equipo de Urma para finiquitar el partido 17 a 0 el marcador y Urma que derrota al local Tabancura en un excelente partido por parte del equipo de Unión de Rugby del Maipo.